Quizás por un problema que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Qué podrías decirle a esas personas? ¿Cómo podrían ellos ayudarse a sí mismos? Siempre creamos situaciones en nuestra vida o cosas nos suceden que son tan confrontantes. Perdemos gente, perdemos nuestro trabajo o un divorcio, puede haber una enfermedad, una depresión. Y este justamente es el momento de nuestra vida en el que realmente podemos tomar control y decir, bien, estoy en este punto, esto es un catalizador maravilloso para que yo pueda cambiar. Porque eso que estoy haciendo ahora no me está funcionando. Entonces tenemos que preguntarnos eso y luego tomar responsabilidad para poder hacer algo diferente. Este es el punto al que yo llegué, donde el que yo ya no tenía un norte. Y el norte para mí es el expandir la propia conciencia, el poder encontrar la paz interior y el poder dejar ir toda esa basura que a uno lo torna miserable. Nuestros resentimientos, nuestros estrés, nuestras desilusiones. Todo eso lo tenemos que botar y comenzar con nuestros seres verdaderos internos. Esa inocencia, esa dicha, eso que teníamos cuando éramos niños. Y está ahí esperándonos. No es una cosa tan extraña. En verdad, solo tenemos que transformarnos en nosotros mismos de nuevo, en vez de quienes creemos que tendríamos que ser.